¡No, no! ¡Ay, ay, ay! ¡Puede ser que hayamos entrado en el multiverso de la locura! ¡Ah! ¡Ya, bienvenido! ¡No sé qué, no sé qué, no sé qué! ¡Ah! ¡Ah! ¡Socorro! ¡Ah! ¡Socorro! ¡Tekendo! ¡Está todo puesto! ¡Estoy durmiendo en el invernadero, Tekendo! ¡Que hace mucho frío, calor! ¡Hola, Tekendo! ¿Qué haces? Todo ha venido. ¡Ahhh! ¡Tekendo! ¡Tekendo! ¿Qué hacemos aquí? ¡Tekendo, despierta! ¡Que te has quedado perdido en pelotas! ¿Qué haces? ¡Muy bien, me he dejado de pegarme estos sustos por la mañana! ¡Pero mira dónde estamos! ¡Aquí, Tekendo! ¿Qué ha pasado? No sé dónde estamos. ¿Por qué me has traído al invernadero? ¡Ya me has hecho otra de tus bromas, maldito troll! ¡Que yo no te he traído! ¡Que estabas tú solo! ¡Que yo estaba aquí! ¡Vamos para casa! ¡Vamos a vestirnos, Tekendo! ¡Pero, Magui, Magui! ¿Por qué vamos sin ropa, pequeño ratón? ¡Que tengo frío! ¡Me voy a respirar, mamá! ¡Que es invierno! ¡Hace mucho frío! ¡Vamos a vestirnos, Tekendo! ¡Qué episodio de hoy! ¡Conseguir todo el dinero! ¡Magimaki, abre! Está cerrada la puerta. Vamos por la de atrás. ¿Qué ha pasado? ¿Cómo que está cerrada? Yo qué sé. Tú sabrás. Es tu casa. ¿Dónde están tus llaves? ¿Pero cómo que está cerrada, Magimaki? ¿Pero quién ha cerrado? ¿Dónde están tus llaves de tu casa? Está cerrada entera, Tekendo. ¿Cómo que está cerrada? Estamos en bolas, chicos. ¡Está cerrado! ¿Alguien ha cerrado mi casa? ¿Pero por qué? Magimaki, creo que han entrado cupas. ¿Cómo? ¿Quiénes son esos? No lo sé, Tekendo. No entiendo lo que dices. A lo mejor se ha metido a alguien de esos que se metía. ¿Te acuerdas que se metía gente del online? A lo mejor alguien ha comprado nuestra casa. Tekendo, tu casa se vende. Tu casa ya no es tuya. ¡Que no es tuya! ¿Cómo que se vende? ¿Pero esto qué es? ¡Que no es tuya! ¡Que no es tu casa! ¡Que te la han quitado! ¡Tengo cero dinero! ¡Hola! ¡Hola! ¡Vamos a mi casa, Tekendo! ¡Vamos a mi casa! ¡Sube! ¿Cómo que tengo cero dinero? ¡Sube! ¡Vamos a mi casa! ¡Ahí nos podemos vestir! No tengo ropa, no tengo casa, no tengo dinero. ¡No entiendo nada! ¡No tienes nada, Tekendo! ¡No te preocupes que aquí está tu hermanito! ¡Vamos a cambiar de coche! ¡Vamos a coger un coche guapo! ¡Uhú! ¡Ay! ¡Ah! ¡Ah! ¿Qué pasa? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué tienes? Coge el coche. Coge el coche. ¿Cuál quieres? ¡Maki, Maki! ¿Qué pone que no tengo ningún vehículo? ¿Cómo que no? A ver, déjame a mí. ¡Maki, Maki! ¡Maki, la vida de hermanos ha terminado! ¿Qué está pasando? ¿Qué dices? A ver, quita. ¡No tengo ningún vehículo, Tekendo! ¿Qué? ¡No! ¡Aplicar, cancelar! ¡No! ¡Vamos a mi casa, Tekendo! ¡Maki, Maki! ¿Qué ha pasado? ¡Algo ha pasado, eh! ¡Llévame a mi casa, Tekendo! ¡Hay que vestirse! ¡Hay que coger el helicóptero! Esto tiene que ser obra de un hacker o algo, ¿eh, hermanito? No entiendo nada, Tekendo. ¡No entiendo nada! ¿Dónde está mi...? ¿Qué ha pasado? Yo no he sentido... ¡Vamos a la policía! ¡Vamos a denunciar, Maki, Maki! Igual ellos nos dicen algo. Tenemos... Policía desnudo, Tekendo, te van a dar una manta o algo. Esto en las películas. Que te pone una manta por encima. Yo no sé por qué vamos sin ropa por la calle, hermanito. ¿Pero esto qué es? ¿A tu casa por dónde se va? Por aquí, gira, gira. A la derecha, 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 derecha. A la casa, a la... Tekendo, a la ciudad de los ricos. ¿Por la bolera? No, para abajo. A la derecha, 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 derecha. A la delta. No hay una la delta por aquí. Aquí arriba, 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 arriba. ¿También han robado las a la deltas, Maki, Maki? Vamos a coger el helicóptero de la policía, Tekendo. Ay, mamá. Pero ¿qué haces? Te has gustado, eh, Maki, Maki. Después de estar tantos días trabajando, llevamos casi un año, Maki, Maki, trabajando para ganar dinero y comprarnos una mansión para que ahora nos lo roben todo. El fruto de nuestro trabajo de años. ¿Pero qué haces? ¿Te han quitado también la capacidad de conducir o qué? Conduce fatal. Maki, Maki, que estoy nervioso. Déjame paz. A ver, ¿cómo se dice el helicóptero de la policía? Espérate, vamos a hablar con el señor policía. Que no entres en pelotas, Tekendo, que te van a dar una manta. ¡Ah! Señor, nos han robado. ¡Ah! Maki, Maki, está el detective Wilkinson. ¡Oh, ha muerto! ¡Detective! ¡Ah! ¿Qué dice? Hola. Hola. Soy el detective Buck y estoy al mando. Maki, Maki, no es Wilkinson. Es otro, es Buck. Es Buck, Buck, Perkinson, Tekendo. Ha llegado justo a tiempo. Me vendría bien tu ayuda. Parece que he perdido la lupa. ¿Qué? Pero si ya he tenido la lupa hace días. Me pondría a buscarla yo mismo, pero tengo un montón de papeleo y además todos nuestros detectives están de vacaciones. Maki, Maki, pasan cosas muy raras aquí, eh. Pero si estoy... Tequendo, ¿qué ha pasado? Al llegar a comisaría no la tenía. La información está aquí, Maki, Maki. Están pasando cosas muy raras en este pueblo, eh. ¡Ah! Vámonos, vámonos. Vamos a tu casa, Maki, Maki. Rápido, rápido. Ven, vamos en un coche secreto. Ha dicho el señor policía que vamos en un coche secreto. Tequendo, ven. No, 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 no. En helicóptero, Maki, Maki. No hay tiempo que perder. Estoy muy estresado. Que no, que no vas a poder conducir un helicóptero desnudo, Tequendo. Que si te van a clavar las palancas en el culo. Ven aquí. Espérame, hermanito. No, me voy, me voy. Oye, espérate. Y si vamos al banco, igual nuestro dinero está en el banco. Hombre, yo tengo toda mi empresa de camiones y todo, Tequendo. Tengo que tener dinerito en el banco. A ver, ¿estás en el banco? ¿Dónde estás? Señor, ¿dónde están mis ahorros? ¡Cero, cero, Maki, Maki! ¡No tengo nada! No puede ser, Tequendo. Ahora yo te dejo, que tengo un montón. Ven aquí. Maki, Maki, recógeme. Porque te has sido sin mí, hermano. Eres un ratón. Porque me has dicho que iba a ser el helicóptero. Yo qué sé, Tequendo. Tequendo, no te enteras. Vale, vamos a la mansión. Ahora me subo. Vale, llévame. Vamos allá. ¡Mansión del rico! Pon la sirena, Maki, Maki. Pon la sirena. ¿Qué está pasando, hermano? No lo sé, Tequendo. Pero está muy raro el mundo, ¿eh? Yo lo veo como raro, Tequendo. No entiendo nada, ¿eh? Esto es un multiverso, Tequendo. Nos han suficionado. Cuidado, por aquí. ¿Tú crees que puede ser obra de los alienígenas? No lo sé, Tequendo. O de los alienígenas o de los conserces. A ellas les gustaba comer pizza y hace tiempo que no les llevamos pizza. Esto parece más obra, Tequendo, de un grupo de conserjes de colegio. Pero, Maki, Maki, el grupo de conserjes de colegio puede ser que sea un grupo de alienígenas disfrazados de conserje de colegio. A lo mejor, cuando compramos las mascotas alienígenas, eran las mascotas de unos conserjes de colegio alienígenas. Pues yo siempre he pensado, Tequendo, que el conserje de mi colegio es alienígena. Ábreme la puerta. Maki. Maki, Maki, está cerrado también. ¿Por qué no se abre la puerta? Está en venta, Maki, Maki. Nadie tiene casa, nadie tiene dinero, nadie tiene coches. ¿Qué vamos a hacer? Tequendo, solo nos queda una cosa. Ir a ver a la abuela. Vamos a hablar con la abuela, Maki, Maki. Corre. La abuela de estos sabe mucho. Sube, que te llevo. Voy a quitar la sirena. Madre mía. Quito la sirena para que no nos vean. Venir. Que será secreto. ¿Tú crees que la abuela sabrá qué ha pasado? No, sí, Tequendo. La abuela lo sabe todo. Las abuelas lo saben todo, Tequendo. Las abuelas son muy listas, Maki, Maki, exacto. Madre mía, no me lo puedo creer, Maki, Maki. 300 días, 300 episodios para que ahora nos lo roben todo. ¿Tú te lo puedes creer? Tequendo, que no está la casa de la abuela que estaba aquí. Ah, no, me he equivocado, perdón. Me he equivocado, me he equivocado. Tenemos que llegar al fondo de esta cuestión, Maki, Maki. Tenemos que averiguar qué es lo que ha ocurrido, ¿eh? Tenemos que convertirnos en hermanos detectives. Y tú, que tampoco te has aprendido de conducir. Te han quitado el carné también, ¿no? El dinero y el carné. Tequendo. Calla, calla. Creo que hay alguien ahí. ¿Cómo? ¿Dónde? Espera, me encasé a la abuela. Veo un muñeco. Hay alguien, Maki, Maki. ¿Dónde? Abuela, de verdad que voy a encontrar un trabajo. Dame un abrazo. ¿Quién es? Pero, ¿cómo que te suelte? Pero, abuela, abuela. Bueno, me voy a hablarle al señor ese que dice que tiene alguna tarea para mí, ¿vale? ¡Ay, ay, ay! Abuela, te quiero, te quiero, abuela. ¿Pero por qué le dices a nuestra abuela, Tequendo? ¿Quién es? Aquí, Maki, estoy flipando. Creo que estamos... Hola, señor. Hola. No sé qué me está pidiendo. A ver. Gelatina. Ah, vale. ¿Qué dices? Gelatina. Me gusta la gelatina. ¿Qué es esto? ¿Me pagarás? Ay, pero tengo tiempo. Tengo tiempo. Corre, corre. ¿Y esto? Maki, Maki. ¿Puede ser que hayamos entrado en el multiverso de la locura y que aquí nuestra abuela no sea nuestra abuela y tenga una nieta y sea una niña? Vamos a hablar con la abuela, Tequendo. Hablamos con la abuela. Entra, entra. ¿Abuela? 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 ¡Ah, aquí! Agua. Dice que salga de su casa. ¡Que salga de su casa, Tequendo! ¿Quién eres? Abuela, que soy yo, que soy Maki, Maki, tu nieto favorito. Y Tequendo, el otro. Maki, Maki, no es nuestra abuela. No, dice que no. ¿Cómo no vas a ser nuestra abuela? ¡Estamos en otro planeta, Maki, Maki! ¡Es el multiverso! Tequendo, vamos a seguir a la niña esa. ¿Qué niña es aquí? ¿Dónde está? ¿Dónde está la niña? ¿Dónde está? ¿La he perdido de vista? Ven, coge en camión, Tequendo. Por allí, Maki, Maki. ¡Vamos en camión! ¡Sube! ¿Dónde estás? Voy, voy, voy. Mira, la flecha. La flecha nos marca, Tequendo. Vamos a buscar la flecha esa. ¿Dónde se ha ido? Está lejos la niña. No lo sé. Es una niña muy rápida, Tequendo. Es una velociniña. Maki, Maki, me explota la cabeza. Estoy muy extrañado con todo lo que está pasando. No entiendo nada. Estoy mareado, Tequendo. Consigue gelatina. A ver, a ver, a ver. Está aquí. A ver, a ver. ¿Qué hace? ¿Qué hace? ¡Ay! Me la llevo, señor, que me la han pedido. ¡Ay, que sale, que sale, Tequendo! ¡Escóndete! Que Dios se lo apague. ¡Escóndete! ¡Ay! ¡Ay! ¿Qué haces? ¿Pero qué le pasa? Shh, Maki, Maki, silencio. Está robando sillas, Tequendo. Es una ladrona de sillas. Esto me lo llevo en el coche. Cuidado, en un coche, dice. ¿Quién es esta tía? Pero, Maki, Maki, sin ese coche no va a poder llevar nada. No tiene maletero. Vamos a quitarle la gelatina, Tequendo. Vamos a quitársela. Espera, no, espérate. Espera, a ver qué hace. Veo, veo, que viene, que viene. ¡Agáchate, agáchate! ¡Agáchate, Tequendo, agáchate, que te ve! ¡Agáchate! ¡Ahí! ¡Ahí! Es una ladrona de sillas, así de bancos. Tendría que soltar una mano o la otra. No sé qué le pasa. No sé qué hace, Tequendo. Maki, Maki, vamos, vamos, vamos. ¡Abuela! ¡Abuela, lo llevo todo! Está mareada, mira, se va andando. Conduce, conduce. Vamos a ver qué hace. Vamos a seguirla, Tequendo. ¿Dónde está? No la veo. Maki, Maki, ¿puede ser que ella sepa algo? Pues seguramente. ¡Pero no la atropelles! ¿Dónde está? ¡Maki, Maki, la has atropellado! ¡Que no la veo! ¡Que no la he visto! ¡Que no la he visto! ¡Pero dónde está! ¡Dónde está! ¡La has atropellado! ¡Que dónde está! ¡Que no la veo! ¡Ah, que está aquí! ¡Está aquí! ¡Ay! ¿Qué ha pasado? ¡Ah, me la atropelléllate! ¡Perdón! ¡Perdona, niña! ¡Perdón! ¡Perdón! ¡Oye, suéltame! ¡Perdón! ¡No, que te estoy... ¡Ay, que te estoy ayudando! ¡Qué cae! ¡Tecento, qué haces! ¡Perdón, perdón! Maki, Maki, tranquilo. ¿Estás bien? Es que no sé quién eres tú y no sé quién es ella. ¡Tecento, vamos a hacerle un baile! ¡Para que sepa que somos buenas! Te ha atropellado un camión y veníamos a ver si estás bien. ¿Necesitas que te llevamos al hospital? Mira, estás escondida como Homer Simpson, Tecento. ¿A ver si vosotros? ¿Qué le he visto? ¡No, no, no! ¡Hola! Era un camionero que venía por ahí. Es que iba a vestir igual que nosotros. Yo iba sin vestido. Yo no soy. Yo estaba bailando. Mira, yo no he sido. Y... ¡Pum! No hace nada. ¿Pero qué hacéis aquí? Pues hemos visto que te había atropellado un señor en un camión y queríamos ayudarte. Y hemos ido... Bueno, yo es que me tengo que ir porque nos conozco. Y te voy a entregar una cosa que me queda tiempo. Y me vuelve a se vanfagar. Toma, que te vaya bien. Igual te podemos ayudar. ¿Qué tienes que entregar? Toma, yo tengo una pelota. ¿Una gelatina? ¡Ay, no! Mi gelatina, ¿dónde está? ¿Dónde está la gelatina? ¿Qué gelatina? Es de aquí, es de aquí. Te podemos ayudar con este camión. Ven, ven, ven. ¿Quieres meterte en el maletero del camión? Ven, te podemos llevar en camión. Ven, sube aquí la gelatina. Sube, mira. Ven, sube. Magi, Magi, que no nos conoce, que no nos va a confiar en nosotros. Que su abuela le ha dicho que no tiene que ir a mi casa en camiones extraños. Si hago pierna, mira. Pero si solo... Voy sola. No, no, no. Muchas gracias. Si somos una empresa de transporte muy buena. ¿Dónde está? Muy fiable, lo puedes mirar en Google. Tenemos cinco estrellas. No, no os preocupéis. Wubli, delivery. Wubli, delivery, nos llamamos. The library. Sí. Claro, ven, sube. Es el señor gelatina, mire. Hola. Aquí, señor. Hola, dime, hola. Hola, mira, si hay dinero. Están mías, están mías, ¿eh? Es un saco para cada uno. Diez cada uno. ¿No? Sí, pero vosotras, ¿por qué? Si la gelatina la he traído yo. Eso es verdad, Maki y Maki. He hecho ya el trabajo, ¿eh? Pues te lo llevamos. Te lo llevamos al banco. Te acompañamos al banco. Corre, que hay que ir al centro comercial. Ven, por aquí. Vale. Pero para ir al centro comercial vamos con el camión, ¿no? Ahí quieren camión. Yo me subo aquí. Oye, esto es muy raro. Oye, no me estaréis estafando, ¿no? No, no, no. Maki y Maki, vamos a hablar con su abuela y le decimos que le ayudamos. Que somos buenos... Somos de la empresa de transportes. Igual la empresa... Tiene muy mala leche, ¿eh? No creo que quiera hablar con vosotros. La abuela se enfada, ¿no? Pues... Maki, Maki, Maki. Un momento, un momento. Voy a hablar con mi hermano. Maki y Maki, ven un momento. Ven, ven. ¿Qué? ¿Qué? Hermano, a ver, la abuela no nos conoce porque estamos en el multiverso, pero la empresa de transportes sí que está en este universo. Así que vamos a decirle que vamos a ayudarle a llevar a su nieta el dinero al banco. Que está viniendo. Cállate. No hables fuerte. Que está viniendo. Que se quiere copiar. ¿Le decimos eso o no? ¿Qué hacemos? Pues vamos a hablar con la abuela. Ven. Vale, un momento. Espera, espera, ¿cómo te llamas? Eh, Luli. ¿Qué tal? Yo me llamo Maki y él es mi hermano Tequendo. Somos hermanos. ¿Ves que somos iguales? Nos parecemos un poco, ¿no? ¿Nos parecemos? Sí, somos... Sí, somos iguales, la verdad. Somos bellizos, ¿eh? Pues tú también te pareces. Mira, Tequendo, mira, parece que separados al nacer. Mira, somos iguales. Creo que igual... Se parece un poco, ¿eh? Igual es nuestra prima, Maki, Maki. Tú no serás de Massachusetts. No. No. Es de Manchester. Vamos a hablar con tu abuela, corre. Y le decimos. A ver qué dice la abuela. ¿Queréis que vaya con vosotros? Claro, claro. Si tu abuela no va a entrar yo, si tu abuela no nos conoce a nosotros. No sé, no sé. Abuela, estos... ¿Podemos entrar? Entra, entra. Entra, Maki, Maki, primero. Entra. Abuela, traigo amigos. He hecho una tarea, he hecho un trabajo. Me han pagado 30 dineros. ¿Quieren hablar contigo? No sé. Maki, Maki. Hola, abuela. Me pongo el... Espera, que voy a hacer el gesto de... Abuela, espérate, espérate. Tédate quieta. Mira, abuela, mira. Hago gesto de... Ok, soy bueno. Mira, ¿ves? Abuela, espera. Mira, me abraza. Me abraza la abuela. Te quedo. La abuela quiere que le ayudemos a llevar el dinero. Abuela. No, suéltale. Suéltale que se agobia. No, que me está abrazando. Te quiero mucho, abuela, que no eres mía. Es el director de la empresa de camiones, Magi, Magi. Abuela, que yo soy director de la empresa de camiones. Es que me ha dicho mi hermano, pero es que aquí no tengo camiones y no tengo nada. Aquí no soy nadie. Aquí no soy nadie. No te estás con mi abuela, ¿eh? Es verdad. Pero da igual, Magi, Magi. Hemos robado un camión y se piensa que puede ser tú el que trabaja en la empresa. Mira, ¿qué me ha dicho? ¿Has robado un camión? No, 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 no. No, no. Abuela, queremos ayudar a tu... ¿Cómo es? A tu nieta. Sí, a mí. Magi, Magi, que no te oye. Que tienes el sonótono desactivado. Enchúfaselo. No, me ha dicho que gracias. Ahora. ¿Qué gracias? Gracias, mira, sí. Dice que gracias, que le ayudemos. Dice que le ayudemos, que quinto. Que podemos ser amigos. ¡Sí, somos amigos! ¡Bien! Vamos a hacer un baile. Vamos a hacer el baile de los amigos. Pero, Magi y Magi, tenemos que ayudarle a llevar el dinero. Vamos a llevar el dinero. Pero se ha hecho de noche. Deberíamos... Pero el dinero es para mí, ¿eh? ¿No? Vale, hacemos un trato. El dinero te lo damos, pero si podemos hoy dormir en tu casa. Claro. Te compramos una noche de dormir. Le voy a preguntar a la abuela, espera. Le voy a preguntar a la abuela. Magi y Magi, es que no tenemos casa. Abuela, a ver, los chicos que han entrado, estos que me van a ayudar, que se pueden quedar a dormir. Abuela. ¿Qué dice? ¿Qué dice? ¿Sí? Dice que sí. Vale, vale, vale. No te preocupes, no te preocupes. Dice que gracias, te vendo. Que le gusta que durmamos aquí. Le gusta ayudar. Los dos son pesados y que no hagáis mucho ruido por la noche, que ya le gusta dormir temprano y os podéis quedar. Ah, vale. Pues te quedo. Vale, Magi y Magi. Sobre todo lo hice por ti, Magi, Magi. Yo no, pero si es tequendo. Es que no sé quién es tequendo. No sé con quién hablo. Tú quieres. No le gusta mucho. ¿Por qué? Magi, tienes que ponerte los ajustes en los nombres, que no te estás enterando. No sé quién sois nadie. Conduzco yo. Falta un saco. Aquí falta un dinero, falta un saco. Es verdad, me he robado. ¿Dónde está mi dinero? No, no, no. Aquí hay dos sacos. ¿Dónde está el otro saco? Yo he metido dos. He metido dos en el camión. ¿Y el otro? Yo ahora no lo he visto, pero lo habéis visto vosotros, ¿no? ¿A quién lo ha traído? A casa de la abuela. ¿Qué? Yo no tengo dinero. Bueno, pues nosotras tampoco. Oye, pero me tengo que subir aquí detrás y me vais a... Que se suba Magi y Magi y yo voy delante. Yo voy aquí atrás. Vale, sí, sí. ¿Te cierro? Cierra. ¡Ah, de camión! Está defectuoso este camión, Magi y Magi. Está un poco roto. ¿Qué dices? Está súper chulo. Vale, pues Luli, conduce tú, conduce tú. Bueno, yo no... Vale, vale. Bueno, no sé conducir mucho, pero sí. Hay que ir al centro comercial a ingresar el dinero y a comprarse unos pantalones. Porque me está dando frío elante. Vale, Luli, espérate. Yo voy detrás con Magi y Magi, que si no se va a marear. Ay, vale. Bueno, pero para dónde... No sé... ¿Dónde voy? Vale, al centro comercial. Magi y Magi, así podemos hablar. Vale. Claro, claro, que tengáis, que tengáis. Vale, Magi, Magi, escucha. Espérate, lo marco. No se puede marcar, ¿no? Está ahí al lado. Tienes que girar a la derecha. Bueno, me vais guiando. ¡Eh! ¡El saco, el saco! ¡Ah, hay que cogerlo! Vale, hay que cogerlo. Vale, espera, lo cojo. Vale, gira a la derecha, entre las casas. Vale. Vale, espera, Luli, puedes bajar y cerrar, porque si no nos vamos a caer. ¿Puedes cerrar otra vez? Sí, sí, perdona. Es que se me va la mano, perdona. Ahora, ahora. Aquí está. Vale. ¡Maki, Magi! ¡Maki, Magi! Vale, ¿qué? ¡Mira a la derecha! Esto es muy raro, ¿qué? Esto es muy raro, ¿qué? Sí. ¿Ah, sí? Ahí está el centro comercial. Pero estoy rompiendo todo. ¿Es aquí? Es aquí. Ahí delante. Mira, ahí hay un dólar. ¡Ay! ¿Qué hace? ¡Ay! Dice que soy. Vale, ya salimos, Luli. Un segundo, un momento, que tengo que hablar una cosita con Magi, Magi. No, me voy a ingresar todo el dinero. ¿Qué? 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 ¿Cómo podemos salir de aquí, Tekendo? Esta gente es muy rara. Son amarillos todos. ¿Y qué hacemos? Pero hoy nos quedamos a dormir, o nos quedamos a dormir en que es la abuela. Y mañana ya hacemos algo. Hasta que averiguamos cómo salir, Tekendo, hay que ser amigos. Yo creo que deberíamos ir al área 51, ¿eh? Que probablemente ahí, con el fusionador de partículas y de neutrones, hemos abierto un espacio temporal, un agujero de gusano, y nos hemos llevado al multiverso, ¿eh? Yo creo que en la última carrera, Tekendo, de naves espaciales, hemos atravesado un agujero de gusano. Muy guay, cuando nos hacían pequeños y nos encogían, ha fallado la máquina y ahora en vez de encogernos, nos han enviado al mundo cuántico. ¿Dónde? ¿Pero cómo se llama este mundo? Hay que preguntarle, Tekendo. Hay que encontrar datos de en qué mundo estamos y cómo volver al nuestro. Hay que ingresar este dinero y darle 51. Vale, a ver, que nos saque, vale. ¡Luli! ¡Luli! Ya estamos. Ah, ya. Vale, voy. Luli es un hombre chulo, y toma. Tienes que coger el dinero, el dinero tienes que cogerlo y en la mano y venir aquí. Tekendo, tengo cero dólares. Oh. Sí, yo también, Maqui, Maqui, yo también. Cero dólares, no puedo comprarme ni un perrito caliente. Ahora Luli tiene más dinero que nosotros. Señor, de un perrito caliente. Dice que no puedo. A mí no me gusta compartir. Es que no conozco. Ah, es porque tú no tienes hermanos, ¿o qué? Pero ahora somos amigos nuevos. ¡Compartir es vivir! A ver. Vale, bueno, Maqui, Maqui, mira ahora qué. Son las 11 de la noche, deberíamos ir a dormir, ¿eh? Pero, Tekendo, para que vea que somos amigos suyos, le quiero hacer un regalo a Luli. Pero si no tenemos dinero. Pero yo te enseño donde hay un regalo. Ah, vale, vale. Luli. Un regalo, me gustan los regalos. Luli, ven. ¿Un regalo dónde? Ven, que te voy a hacer un regalo. Ven. Para que veas que sí. Sígueme aquí, Maqui, Maqui. Pero tú no, o tú sí también. Todos vamos, vale. Somos sus amigos. Mira, te lo he dejado. Aquí te lo he dejado, Luli, mira. Mira qué regalo. Aquí. Mira qué chulo es. Sí, hola. A que te gusta. Hola, 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 hola. Cógelo, te voy a dar. Hombre, me lo he abierto todavía. Cómo me va a gustar si no sé qué hay. ¡Ay! Toma. ¿Qué tal? ¡Hala, que me ha dado un montón de dinero! ¿Lo ves? ¡Hala, 50! ¡Hala! Pero no decís que no teníais dinero. Tenéis más dinero que yo, ¿eh? Bueno, pues os invito a cenar si queréis. Vale, perfecto, Maqui, Maqui. Ahora ya podemos comprar un buen pescado. No, pero no gastéis dinero, no gastéis dinero. Que aún tenemos pocos. ¡No, Maqui, Maqui! Que la abuela nos tenía preparado la cena en casa. Que había hecho pollo de corral a la bilbaína, Maqui, Maqui. Un buen lenguado, te creyendo. Me ha dicho la abuela que cogiera un lenguado, te creyendo. Que quería hacer también lenguado fresco. Vale, pues vamos a casa a dormir. Vamos a casa. A casa, la abuela. Ya le hemos hecho un regalo a Luli y ahora se puede fiar de nosotros. Vamos. Sí, sí, sí. Luli, llévanos a casa en este camión de estorpeado. Pero mira, este es el coche de nuestro primo Paco, que se lo ha dejado aquí. Podemos ir en este coche. ¿Seguro? Sí, Maqui, Maqui, el coche del primo Paco. Sí, vamos a hacer una carrera. Mira, y este es el coche de la tía Marsh. Este es de los Simpsons. Sube, Luli. Vale, contigo me subo. Sube, que te llevas. Yo tengo que ir a conducir. Yo tengo una empresa de camiones. Pero, Maqui, Maqui, el primero que llegue a casa a la abuela se lleva mil pavos de Fornite con el código Tequendo. Pues estoy preparando dos mil porque Luli y yo hemos ganado ya. Oye, pero ha salido antes que yo, tramposo. Toma, buenísimo. Nadie dijo que no se pudiese, eh. Nadie dijo que no se pudiese. Toma. Abuelita. Abuelita. La abuela está durmiendo. A ver, ah, no, está. ¿Cómo que me vaya a trabajar ahora? Ya, ha trabajado. Hola, hola. Es una abuela. Es una abuela multivérsica. Deja ya esos videojuegos. Suéltame, cielo. Abuela multivérsica. Hola. Vamos a dormir. A dormir. Ya, ya, que haga vida. ¿Qué hay en la nevera? Mira, está en la habitación de Luli. No sé, ayúdame. Es que no puedo abrir. Quiere hacer reformas, Luli. A estas horas no, hombre. Es que quiero, quiero. Es que está muy dura el nevera. No se abre. Porque ya hemos cerrado el lenguado de Makimaki. Ahí quiero ir a la cama, Luli. Vamos. Yo estoy durmiendo. Tequendo, creo que no cabes. Yo me he cogido la habitación grande. Luli, ¿cuál es tu cuarto? Pues... Hay que darle otro regalo a Luli. Era este, la verdad. Pero bueno, da igual. Makimaki, tú y yo, el otro cuarto. Y hay otro regalo para Luli. Aquí en el cuarto te he dejado otro regalo, Luli. ¡Toma! ¿Dónde, dónde, dónde? ¿Dónde estás? Ah, que no eres esta. ¡Toma, regalo! ¡Ole! ¿Más dinero? Más dinero. Sí. Vale, ya podemos dormir. A la cama. Voy, voy, voy. Espérate que no, porque tengo que ir a la casa del señor. Ah, por cierto, espérate. Hay que enseñarle algo a Luli. Ven, Luli, Luli. Voy. Mira lo que hay aquí. Mira lo que hay aquí. ¿Qué hay? Mira, Mario. No hay nada, te quedo. ¿No tienes algo? ¿No tienes algo? ¡Una gelatina! Mira, mira. ¡Una gelatina! ¡Uy, qué cambio de luna es guay! Claro, que lo lleve Luli y así la distingues, Makimaki. Ah, sí, ya sabes quién es Luli y quién es te quedo, porque llevo un lío que no me aclaro. ¿Es comestible? Mira, mira. Claro, la gelatina es todo comestible. Bueno, Luli, vamos a dormir. Nos vemos mañana. Hasta mañana. Vale, pues ya me he dormido. Mañana te ayudamos a hacer otro trabajo si quieres. Ya me he dormido. A dormir. Vale, voy a dormir. Vale. Makimaki, espera, voy a hablar contigo un momento. Estoy en el sitio del gelatino, te quedo, en la casa del gelatino, que ahí no había sitio en la casa de la abuela. Makimaki, ven, ven, ven. Tenemos que hablar. ¿Dónde está? Dios. Uy, como ronca esta tía. ¿Qué bestia? Pues parece un oso, te quedo, parece un oso. Makimaki, espera, vamos al baño que no lo iremos desde el baño. Está insonorizado el baño del gelatino. Ven, ven. Vale, ya está. Insonorizado, perfecto. Makimaki. Uy, no cagas delante de mí, hermano. Yo caca, tenía caca, te quedo. Makimaki, escucha. ¿Cuál es el plan? Estoy un poco rayado, eh, Makimaki. ¿Cuál es el plan? Te quedo, hay que intentar. Espera, hay que ducharse. Vale. Hay que intentar, te quedo, averiguar cómo hemos llegado hasta aquí para conseguir salir. Y yo creo que hay que ir al área 51, te quedo. Pero Luli nos tiene que ayudar porque este es su mundo, no es nuestro. Claro, igual, nosotros las misiones no nos funcionan, hay que hacerlas todas con ella porque se abran las puertas y le den los trabajos y le den los coches, ¿no? Claro, porque nosotros en este mundo no somos nadie, si no tenemos ni abuela, te quedo, que no tenemos ni abuela. Makimaki, necesitamos comprar una casa o algo porque no podemos vivir aquí todo el día. No podemos pagarle cada día por vivir aquí. Pues te quedo, pero es que comprar una casa es muy caro, ¿dónde vas a sacar dinero? Tenemos que trabajar, comprarnos un transporte, una casa, ayudar a Luli y hablar en la área 51 con el profesor Wilkinson para ver qué hemos hecho para acabar aquí y cómo podemos volver a nuestro mundo con nuestro dinero, nuestras mansiones y nuestros coches, ¿no, Makimaki? Vale, te quedo, vaya lío, te quedo, vaya lío que llevas.